Amigos, les corto muy muy rápidamente el video para recordarles que juega el Bayern contra el Manchester United y si todavía estás preguntando dónde van a irte fuchín con responsabilidad siempre obviamente 1xbet la casa de apuestas que nos banca hace tanto, la más grande y la más confiable con más margen de ganancia y la más sencilla tanto como para la carga como para el retiro de dinero también tiene un montón de métodos de depósito y no solo eso sino que aparte utilizando mi código JUACOBET que aparece en la pantalla vas a obtener hasta 28.600 pesos una bonificación en tu primer depósito muy sencillamente entras a la página 1xbet, página principal y acá pones el código promocional JUACOBET te registras y una vez que deposites ya vas a poder disfrutar de tu bonificación así que toda la información se la dejo en el link de la descripción del video les mando un abrazo sean ustedes bienvenidos manga viejos de remir.com a un nuevo stream, a una nueva transmisión en vivo del peor canal de todo Twitch donde jamás hubo un buen contenido pero las risas no han faltado a ver que se está haciendo pin piano en fin decía Marquito nada amigo me arrepego el escabio guacho hola vengo vengo con la familia enfermo ¿qué? vengo con la familia enfermo ¿cómo vas a manejar así? ¿pero de qué hablabas flaco? si estás estacionado ¿no me ves que vengo con la familia? que te vengo poniendo el guiño estás estacionado y el auto está apagado ¿de qué hablas? ¿qué haces loba? ¿qué haces papá? ¿cómo andas animal? ¿cómo estaba la... ¿cómo estaba el golosina ayer eh? ¿cómo? poco se habla del golosina estuve veinte minutos en un boliche y me fui a mi casa ¿cómo estaba el golosina? estaba con gendarmería había que sacarlo hola ¿se lo lleva? ¿quién? no ¿cómo estaba? ¿qué es este pojo? ¿qué hace este chabón? brito ¿puedes activar la cámara y esta? ay dios no ya empieza este chabón boludo no no eo muy cuarentena estas vibes muy cuarentena estas vibes ¿o no? api empecé un mojólico che me gusta mucho me gusta mucho tu fondo amigo ¿y esta labura? ¿qué? ¿te labura esta? en el crucero de Neymar eh Benjamin si embocas en el tacho que está atrás tuyo un papel te regalo 10 sub en tu canal 5, 5 sub 5 ¿cómo andas pimpialera? ¿pipistrelas? bien amigo bien bien ¿entró? yo no lo vi ah pero que ustedes ven lo que le conviene boludo ¿qué tenés marilingüena ahí vos? vos sos un fenómeno ¿a dónde? ¿eso es paso? ¿sabés que es porro esto? pero no es mío hoy fue un día muy productivo loco ¿eh? hoy en esta casa fue un día muy productivo o no si te contáramos lo que la nueva faceta de Juanjo Piano ¿qué onda la nueva faceta de Juanjo? ¿tiktoker? sí ando en modo tiktoker vpr ¿perdón? ¿está mal? ¿está mal que me quiero reinventar? hasta el principio de que Juanjo tuvo la intención de querer limpiar limpió lo que pasa es que a veces le cuesta unir los cables porque literalmente tuvo dos horas para limpiar dos mesas ratonas después de limpiar esas dos mesas ratonas sacudió una frazada con llena de pelo y la llenó a las dos mesas ratonas llenas de pelo listo pa ¿qué estás contando vos flacito? ¿eh? gordito chetón bueno flaco estoy cumpliendo la apuesta que acabo de hacer man porque soy un tipo que cumple con la palabra que dice tuvo dos horas para limpiar dos mesas ratonas y después de poder limpiarlas agarró una frazada y la levantó y la sacudió y la llenó de pelo de vuelta a las mesas ratonas un pedazo lo tiene que pedir después yo le caché una jugada estábamos limpiando todo y para mí se encerró y ahora dice ¿quieren que vaya a hacer las compras? vamos para hacer algo ¿no? en el momento que vos entraste al baño que yo estaba cagando no estaba cagando sí pues estaba sentado en el inodoro pero estaba con el celu me estaba haciendo el pelotudo porque no quería limpiar ¿me cuentan lo de que hicieron un punto y se festejaron y les hicieron un punto mientras festejaban? el boludo de Venkas Venkas un tiro de cuatro y se pone a festejar así el celuero que tenía que marcar a él que estaba solo tiró y lo metió ahí está muerta Venka para cuatro ahí está grita bueno sigue jugando y si 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 se durmió la esquina se quedaron en el festejo se durmió la esquina y le convirtieron y si ¿era ganable el partido? sin chucos si 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 podíamos se creía que marcara uno no más ¿y qué hicieron? me compré unas cookies una galleta lo peor es que vos le decís cookies son cookies tarados no entendés que son cookies no son galletitas galletitas son la sonrisa estas son cookies están buenas boludo son de masa madre son de masa madre que dice tu alfombra ahora que me rescato dice tu what? keep off ¿significa? y como mantenete aislado mantenete como no sé algo así que se yo suena mierda esa frase significa quedate en el molde dicen acá en el chat eh piano lo que tenés en la puerta del baño es la alfombra también o qué? si son todas alfombras bueno aparte de decorer la casa con la alfombra en la pared te puedo traer el debate ese que iba a traer a ver se le está haciendo uñas y bueno yo me presto para que practique y demás me hizo unas uñas para 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 no te rías flaco dale valorame un poco respetame y me hizo me hizo unas uñas pero normal con corte opaca viste corte mate y mientras me la estaba haciendo claro yo dije me llama la atención entonces dije bueno voy a buscar diseño contra puto para no 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 digas así no digas así ¿acá el diseño de uñas o no? eh a ver te voy a hacer te voy a hacer sincero para para antes de todo mirá el diseño que busqué no ¿no? medio medio que rajuña el paquete ¿o no? así se empieza escúchame yo ponele hoy vengo che me hace la uña bueno pero el grito ya uña peluca que me guste de mujer pero una cosa no tiene nada que ver con la otra flaco una cosa no tiene nada que ver con la otra si sos puto decilo si sos puto decilo ahora yo literalmente el personaje es una cosa las uñas son otras porque tiene su esencia cada cosa igual vos que te querés hacer las uñas yo o juanque vos flaco con el único puto caso encima me tengo que hacer el servi de vuelta porque ya se me levantó el servi que era ir a coca corte ir a meca si sos puto ¿hay algo que vos nos quieras decir que todavía no nos dijiste? va a ser papá jajajaja ¿cuál es el siguiente paso? ah pibe nos pintamos los labios ya también te di un par de besos en el teatro ojo ojo no yo no voy a entregar Lord Toca no jajajaja no porque tenian algunas dudas jajajaja no ustedes no ustedes son mis amigos ya a eso vamos boludo los pibes los pibes somos los pibes jajajaja a los pibes no nos va a querer cobrar jajajajaja jajajaja no 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 vas a volver a streamear y a viciar jueguitos ¿Se vuelve a la City? Che, Bebu, ¿por qué tenés tanta luz en tu monitor? ¿Por qué se ve tan clarita tu cámara? No, parece que están tirando flash. ¿Qué te importa, amigo? ¿Qué te importa, boludo? Arránchate la bola, Bebu. Che, ¿a qué hora? Ya, ayer habíamos dicho que hoy nos levantábamos más o menos temprano a mediodía para limpiar. Y el Blito pone en el grupo, arriba dormilonas. Y yo lo vi, 12 y 20 el mensaje. Y dije, si contesto... Así, mirá. Una y media del mediodía, o sea, una hora después. Veo que nadie contestó y pongo, yo acompañé un poco, lavé los platos, barrí arriba, y acomodé un poco el otro libro. Ojo, ojo. Poco se habla. Yo me maté porque cuando Juanjo limpia, blogueé al loco. ¿Te logueaste? Arrancó un blog, que fue mientras fui a la ropa lavadero, acá limpiando con los pibes, jugando un rato. Y sí a la noche porque nos vamos a acompañar y después salimos. Mirá a los nómades, boludo. Mirá a los nómades. Claro, era la... Ahí la terminé de entender. Ahí la terminé de entender. No, pero pará. Limpiaron para poder culear, ¿no? Ahí la terminé de entender. Pone Nachardo. No, pará, 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 pará. Si vamos a hablar así mal de los pibes, nos ponemos a hablar mal entre todos, Nachardo. A ver si querés meterse al Discord. Escuchá, uno me pone, tienen que comprarse el disco ese que limpia solo, corte robot. Eú, ese me lo quiero comprar, pero me da miedo porque vi un video en TikTok. Pero, ¿dónde viví? En Washington, dice, para comprarse un disco que limpia solo, pimpearon, tenemos un ambiente, gato. ¿Por qué son giles, boludo? ¿Pero quién son? ¿Por qué son giles, boludo? ¿Por qué son giles? El flaco, qué hijo de burgueses. Pero no se puede, no se puede, no se puede tener una aspiradora, boludo. Pásala, yo me voy a la mierda. ¿Quieren una cookie? Pará de decirle cookies, de verdad, porque te vas a estampar con una piña en la pera. Pará de decirle cookies. Son cookies, Messi, ¿no ves que son cookies? No existe, hermano. ¿Te copien un favor? Sí. No podés hackear la compu de atrás. No podés llegar a hackear nada. Claro, porque capaz que él no lo está viendo así. No esperé que le le prende el dulce, ¿verdad? Vamos, vamos por partes. Primero mi gata no sé qué está haciendo. No, pará que te tengo una, tengo una. Tengo una que descubrí después de tantos años, nunca lo supe. ¿Sabés que el grito no puede comer maní con chocolate? No, sí, ya lo sabía, flasco, lo conozco. Si me van a pegar a mí. Yo el otro día le digo, tomate, traes que maní con chocolate. Y me dice, no, no como maní con chocolate. No, ¿cómo que no? No, no puedo comer el chocolate y el maní junto. Perdón, pero un amigo de verdad lo sabría. Un amigo de verdad lo sabría. ¿No lo sabías, Pimpe? Yo sabía. Siempre lo sabía. Es un trastorno que tengo, no sé por qué, de que no puedo comer el maní y el chocolate junto o el chocolate con maní. ¿Tampoco podés comer frutilla con crema? No. No, o sea, puedo comer frutilla con crema, pero no frutilla con crema. Yo me di cuenta. Pero la frutilla con crema, con crema chantilly, flaco. No, bueno, pero la crema batida también, boludo. No hace falta que sea chantilly. ¿Cómo? Chanchilly. Pero aquí no le estoy poniendo la crema de leche a la frutilla. Yo no soy de torta igual. Si me gusta, hay una sola, que es la de chocolate con dulce de leche. Pero tiene que ser ese chocolate no seco, ¿viste? Apelmazado. Ese bizcocho tipo húmedo. Ese. Tu mamá tiene buena mano para las tortas, Juanjo. Mira, mira. Pero para la torta de café era buenísimo. A mí me encantaba la torta. Sí, ha sido la torta de café muy buena mi vieja. Pero ese bizcocho de chocolate que lo comés tipo así. De la pop de nuevo se ve mejor. Ese bizcocho de chocolate que te lo comés tipo... Mira qué grande el hacker de... ¿A cuál era el otro que jugábamos? Al Gambist. No, yo a ese nunca me gustó. Bueno, juguemos el juego que quieras Juanjo, boludo. Apaguemos todo y hostimos luego, boludo. Y nos vamos a toda la compu de Juanjo. No, ¿cómo era el otro que jugábamos? Escuchame, boludito. Escuchame. Lamián. Lamiáncito. Flikishito loco. Escuchame. Animalito de Dios. ¿Cómo era el otro que jugábamos? El que eran como muchos minijuegos. Pame el party. Ese. Al Gamban ya jugaron. Eh, Juanjo, si te pongo full camp, ¿te tirás un Oni-chan? Sí. ¡Oni-chan! He parado a los Oni-chan. Bueno, muchacho, muchacho. Eh, estoy de muy buen humor, boludo. Se los quería contar, boludo. Qué bueno, boludo. Mirá, ahí lo anoto. Pará. Estoy muy contento. Pimp, está... ¿Qué no lo estoy anotando? Eh, vieron los hits que es Juanjo, ¿no? Detrás del humo no se ve. No, no se ve. ¿Nos abrimos Oni-fans? Pero no subimos cosas porno, o sea, subimos cosas porno. Eh, me llevo una propuesta de Oni-fans. ¿Te vas allá? Eh, me voy a Oni-fans. Para exprimiar allá. Sí, IRL Mac, todo desnudo. Si Dios quiere, voy a cerrar un contrato con Matecosío. Matecito, no Matecosío. Taragua, la ura. ¿La baja, Taragua? ¿Estás para cerrar un contratito con Tarahui? No, yo iba a subir fotos en bolas. ¿Eh? ¿No? Claro, vos te confundís Matecosío con Cafecito. Matecosidito, ¿no es? Matecito y está Cafecito. Y vos decís Matecosío. No sé si decís Matecosío igual. Matecosidito. Eh, ahí está, buena pregunta. Si ustedes tuvieran que crear una aplicación para subir fotos en bolas, ¿cómo se llamaría? Fotos en bolas. Te llamaría, que no vayas de cosas. Que no vayas de cosas. Una pregunta medio que me regalo, pero bueno, es normal porque todos lo hacemos. A ver, ojo, ojo, a ver. ¿Estuvieron viendo Xvideos últimamente? Porque la publicidad que aparece, capaz que aparece en todas las páginas porno, pero antes era la de... ¿Estás viendo porno solo de nuevo? Boludo, ahora me aparece una a todo volumen que dice... ¿Te vas a seguir pajeando vierno porno, pelotudo? Pará, pará. Igual lo escuché, lo escuché. Sé cuál es. Ahora te bardea, boludo. Cuando entro a Twitch a ver un canal de LOL o canal de coso, en Twitch me aparece la mina esa. ¿Vas a seguir viendo porno solo? ¿Mobólico? ¿Pesón con pelo nunca encontraron? Dice, pregunta uno en el chat. ¿Pesón con pelo la baja? ¿Pero les pasó alguna vez? Yo nunca encontré un pezón con pelo. Sí, sí, pero parece Gollum. Claro, medio polaco Bastía, me da algo así. ¿Un durano con pelusa? Sí, ha pasado. Yo no entendí la metáfora. Durano con pelusa. Chapita con fuego. ¿Cómo sería la metáfora? No la estoy... Alfombra con flequillo. Alfombra con flequillo. Fierrito con mayonesa. Bigote con piojo. El 8 atrasa tanto que hay que decirle 7, dicen acá. El Bosque Encantado, Hachazo con Virulana. Anillo alfombrado, Boca de Rocha, Gomis flojo. Anuel, FT, Nati Peluso. Bienvenido a toda la gente que en el parte del Cabech. Vamos acá charlando al avión rápido y vamos a timbiar. Muy huevo ese comentario. Acá, charlándole al avión un rato, el rato va a timbiar. Eh, está Juan Frita en el chat, boludo. Hoy jugamos contra tu país. ¿Cómo atrasa, Juanjo? Vivimos todos en el mismo mundo, amigo. Está bien, pero... Vivimos todos en el mismo mundo, amigo. Cuando te va el cajón, eso es lo mismo. Atrasa, ¿por qué? Hoy juega Argentina contra Ecuador y en Ecuador viví Juan Frita. Bueno, amigo, pero si va a andar así, clasificando por países, boludo. No, claro, pero no lo hago yo. O sea, se hace... Sí, sin ir más lejos, todos los directores técnicos de Argentina son de todos los países. Está Tamartín, Tiregareca, González Fonseca, todo. Cuando tenés en cuenta que son de carne y hueso, se van a querer matar. Pero ya nos dimos cuenta y yo no clasifico por países. Está hecho así hace muchos años. Cuando termina la partida, el pedón y el rey van a la misma caja, Juanjo.